¿Te imaginas cómo sería vivir en un barco que vale más del PIB de algunos países? ¿Qué tipo de lujos y comodidades tendría? ¿Qué clase de personas podrían permitirse tener uno? En este video, te mostramos los mega yates más impresionantes y caros del mundo, que superan los 10 mil millones de dólares. Prepárate para alucinar con estas increíbles embarcaciones que son como ciudades flotantes. No te lo pierdas, y a lo mejor, tú también podrás poseer uno algún día. Bienvenido a Luxury Tales. Si te interesa conocer a detalle la vida de tus celebridades favoritas, este canal es para ti. Así que no dudes en suscribirte para conocerlas más a fondo. El título del yate más grande del mundo le perteneció por casi un siglo al barco, el Marousa. Una histórica embarcación que fue construida en 1865 y que sirvió como residencia oficial de los gobernantes de Egipto hasta 1951. Pero en los últimos años, el título ha cambiado de manos con mucha más frecuencia a medida que entran en escena más y más yates de gran tamaño, que superan los 100 metros de eslora y que cuentan con todo tipo de prestaciones, desde helipuertos hasta cines. Aunque la demanda de grandes yates no ha dejado de crecer en las últimas décadas, las ventas se han disparado considerablemente desde 2019, debido al creciente número de multimillonarios que están surgiendo, especialmente en Asia y Oriente Medio. Así como el impacto de la pandemia, que ha impulsado la búsqueda de espacios seguros y aislados para disfrutar del ocio. A continuación te presentamos algunos de los megayates más gigantes y lujosos de la actualidad. El Assam lleva ostentando el récord de superyate de propiedad privada más grande del mundo desde 2013. Pero esta embarcación de 180 metros iba a ser originalmente 35 metros más corta. Construido por Lorsen, con la orientación del ingeniero Mubarak Saad al-Ababi. Assam, cuya construcción costó unos 600 millones de dólares, se fue alargando durante el proceso de optimización, con espacio para alojar hasta 36 huéspedes y al menos 80 miembros de la tripulación. Está equipado con un gimnasio a bordo y una sala de entrenamiento de golf. Las líneas exteriores del superyate son obra de Nauta Design, y el fundador del estudio, Mario Pedol, cuenta que los espectadores suelen comentar que parece mucho más pequeño desde la distancia. A diferencia de otras embarcaciones de tamaño similar, el Assam es tan rápido como grande, alcanzando velocidades de hasta 31,5 nudos. El Eclipse. El Eclipse mide 162,5 metros, y se calcula que su construcción costó unos 1.200 millones de dólares. Al momento del lanzamiento del Eclipse en el astillero Blanc 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 de Hamburgo en 2010, era el yate privado más grande del mundo. Pero la embarcación de 162,5 metros fue eclipsada por el Assam unos años más tarde. Mientras que la entrega del Fog al Salama de 164 metros en 2016, lo hizo caer aún más en la clasificación de los yates más grandes. El Eclipse sigue siendo uno de los mayores y más impresionantes superyates que han surcado las aguas, propiedad del multimillonario ruso Roman Abramovic. El Eclipse cuenta con cuatro motores diésel MTU, y tiene una velocidad máxima de 25 nudos y una velocidad de crucero de 22 nudos. Equipado con 18 camarotes para huéspedes y dos helipuertos, El buque puede albergar hasta 36 huéspedes y 66 miembros de la tripulación a la vez. Entre sus características más destacadas se encuentran una piscina de 16 metros que se transforma en una pista de baile y un brasero de leña. Es momento de una pequeña pausa para nuestra pregunta. Si tuvieras que elegir solo uno, ¿preferirías tener un jet privado de lujo o un megayate? Veremos sus respuestas. El North El North ha sido descrito como un buque de guerra con smoking. Entregado por Lorsen en 2021, el North es uno de los superyates más nuevos y más grandes en el agua. Anteriormente conocido como Proyecto Opus, el superyate de 142 metros con casco de acero y superestructura de aluminio, fue ideado por el estudio de diseño italiano Nuvolari Lenard. Impulsado por cuatro motores, el North tiene una velocidad máxima de unos 20 nudos y un volumen de 10.154 toneladas brutas. Cuenta con seis cubiertas y puede alojar hasta 36 huéspedes en sus 20 camarotes, con comodidades como un club de playa, así como un spa y dos helipuertos a bordo. ¿Y cuánto vale este megayate? Nada más ni nada menos que 500 millones de dólares. Nada mal para lo que en esencia es un barco de guerra muy elegante. El REF, desarrollado por REF, siglas para Research Expedition Vessel, una organización sin ánimo de lucro creada por el multimillonario noruego Kjell Ingrog. REF es un superyate totalmente diferente. El buque de expedición de 183 metros que se está construyendo en el astillero noruego Vard, tiene prevista su entrega en 2024. Diseñado por el arquitecto naval Sven Oino, El REF será impulsado por una propulsión híbrida, ultra silenciosa y tendrá una velocidad máxima de 17 nudos. Después de su lanzamiento, tomará técnicamente el relevo de la ZAM como el mayor superyate del mundo. Sin embargo, se ha debatido mucho sobre si el REF puede clasificarse como superyate, dado que su objetivo principal es estudiar los océanos del mundo, aunque estará disponible para el alquiler con fines recreativos y para expediciones. Con espacio para 28 huéspedes en sus 18 camarotes, el buque está construido con un casco de acero y una superestructura de aluminio, y tiene un arqueo bruto de 17.440. Aunque este yate aún no está listo, su desarrollo está previsto para terminar el próximo año en 2024. Hasta ahora, se han invertido más de 500 millones de dólares, lo mismo que el valor del yate anterior. Y estamos seguros de que esa cifra solo va a aumentar hasta el día en que esté listo. ¿Te está gustando el video y enterarte de cómo son los yates más lujosos del mundo? Si es así, recordamos que puedes dejarnos tu like para ayudar al canal, y regalarnos tu suscripción para que sigas enterándote de los lujos de otras de tus celebridades favoritas. ¡Continuamos! El proyecto Y-910 A diferencia de muchos de los otros superyates presentados, el proyecto Y-910 aún está en construcción. Pero el proyecto de conversión de 120 metros, que actualmente está en subasta, podría unirse a las filas de los mayores superyates del mundo en los próximos dos años, si es que encuentra pronto un comprador. Construido originalmente por el astillero polaco Stocznyagdynia, fue lanzado como barco de pasajeros de 90 metros, llamado Wladimir Chivilekin, en 1990, y sirvió como buque comercial durante casi una década antes de ser reformado y ampliado. Sin embargo, el proyecto se suspendió y sigue inacabado. El proyecto Y-910 se puso a la venta como proyecto de conversión a principios de este año, con un precio de venta de 25 millones de euros, y ahora se subasta en línea a través de Concierge Auctions, en asociación con Boothouse Auctions. Aunque los yates de este tamaño suelen tardar unos 5 años en construirse, el proyecto Y-910 ya está parcialmente terminado, lo que significa que el proceso será probablemente mucho más corto. Y estamos seguros de que el valor del yate, una vez esté listo, será astronómico. Y así son los yates más grandes y valiosos del mundo. Cuéntanos, ¿te parecen lo suficientemente lujosas para su estatus? ¿Quedarías por tener uno? ¿Acaso crees que podrían ser mejores? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Aún no es momento de irse. Queremos recordarte una última vez que si el video te ha gustado, puedes mostrarnos tu apoyo con un simple like. Y también puedes contarnos en comentarios qué celebridad te gustaría ver en el canal. Y de paso suscribirte y activar las notificaciones. Venga, casi no te perderás nuestro video sobre tu celebridad favorita. Te aseguramos que si sigues todos estos pasos, tú también podrás viajar en uno de estos yates algún día. Hasta la próxima.